Este, la nube buscando aquí, es que estoy en un aula. ¿Está en un aula? Sí, la nube buscando, pero no, no lo voy a ir. No, es que yo estoy aquí, ya ando afuera, ando arreglando una llanta del carro. Oh, este, prof. Ando cerca del, ajá. Y este, usted me dijo que fuera a su casa. ¿Sí? Sí, pero, una cosa. Dígame. ¿Y por qué haces a su casa? No, si quiere la pago recorregando en otro lado, ¿ah? ¿Dónde está usted? ¿Con quién está ahí? Yo sola, es que estoy aquí, por el muro, estoy sola. Ah, mucho gusto. Claro, mire, este, no, entonces, yo ando aquí cerca del colegio, pero ¿por dónde entonces la puedo ver? No sé usted, pues, y usted, y usted la mera verdad que es, pues, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo es? Usted me dijo que fuera a su casa, va. ¿Sí? Sí, pero la mera verdad, si voy a su casa, a ti. ¿A quién es? ¿Cómo lo entendió usted? No, no lo entendí. ¿Cómo lo entendió? ¿Cómo lo entendió? Usted me hizo una pregunta, va. ¿Sí? De si ya había tenido... ¿Sí? ...relaciones, bueno, pero usted no me dijo nada después. Sí, porque en eso se fue. Sí, por eso. Mírame, quédeme un ratito, que ahorita voy a arreglar la llanta. Ok, está bien, profesor. Vaya, mamá. Vaya. Vaya. ¿Está? Aquí en el colegio todavía. ¿Está con todas las diputas? No, es que ya están allá, haciendo las recuperaciones. ¿Y por qué no se viene, pues? Porque usted no me dijo, usted me dijo, regresenme a la llamada. Ah, bueno, véngase entonces. ¿Por dónde va a venir? ¿Va a venir usted sola, oá? Sí, ¿a dónde, pues? Bueno, mírame. Sálgase, sálgase. Y yo... Véngase... Espérenme, voy a cruzar. Adiós. Mírame. Ajá. Sálgase y... Y se viene... Por... ¿Por dónde le quiero decir, hombre? Por el... Por el... ¿Ah? ¿Para dónde es que voy? ¿Conocen registro? No, y ahí a qué? El registro es que por ahí es donde yo vivo. Ah, entonces a su casa, si quiera que vaya. ¿Sí? Y... Pero usted me dijo que me iba a explicar bien. Pues sí, o sea que de ahí podemos contarnos en el carro y salir para otro lado. ¿Cómo lo ve? Sí, pero mi significado es que quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Ah, yo le pregunté qué es lo que entendió, ¿va? Sí, pero usted solo no... ¿Y usted qué entendió? Eso, que usted me dijo que sí había tenido relaciones, ya. Ajá. Pero no me dijo después nada, porque yo me salí, ¿acuérdate? Sí, porque usted se salió porque iba a clase, ¿va? Sí. O no sé que iba. Sí, por eso yo quiero estar... Bueno, si viene aquí, yo le voy a decir qué. ¿Te parece? ¿Y por qué no me dijo Dios solo, pues? Porque así yo voy preparado. Vaya, vengase, pues. Entonces no voy a esperar aquí por el registro. Sí, pero dígame, ¿a qué? Porque así voy preparado. Mire, Yaritza, vengase, hombre. No temas. No temas. Solo vengase. Oye, vengase, no temas. Aquí voy a estar aquí una cuadra. Si se viene recto el colegio, una cuadra adelante del registro. Venga. Sí, pero dígame, profe. Porque así yo voy preparada, porque imagina. ¿Preparada de qué, madre? Para saber qué es lo que voy a hacer. Porque si voy aquí, ¿qué voy a saber? Ajá, ¿y qué se imagina? Yo no me imagino nada. No tengo ni una idea, porque usted me dijo, voy a explicarle. Me dijo, te llámeme después. Bueno, aquí le voy a explicar, pues vaya. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí. Vaya, pues. ¿Cómo, a qué hora llega? Ya voy a llegar. ¿Cuánto tiempo? ¿Unos 20 minutos? Sí. Vaya, pues. Vaya. Prueba. Vaya. Sí. Vaya. Vaya. ¡Vaya.